No sé, la vida no sé si es cruel, pero hoy vengo a decirte que no hay que perder la esperanza hasta tu mirada y dile No, yo jamás me perdiré, más a lo que pase seguiré, no intentaré, una y otra vez, por más que me digas que no voy a decirte que no hay que perder la esperanza hasta tu mirada y decirte que no hay que perder la esperanza hasta tu mirada Sigue adelante, apesando lo que digan de ti, no agarras a quien critica sin entender lo difícil que es cuando todo se va a comenzar No, yo jamás me perdiré, más a lo que pase seguiré, no intentaré, una y otra vez, por más que me digas que no voy a decirte 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 que no voy a No me voy a desatar, voy a seguir aquí para ir a ver. Es el camino que yo he decidido tomar, seguiré. Ya no sé si. No sé si. No sé si. No sé si, no sé si, no sé si. Seguire, quiero. No sé si, no sé si. No sé si, no sé si. Por más que me digas, no voy a ver. No sé si. Enfíreme a los pies. De ser mucho brillante. No te debes vencer. Porque no hay solo ni metal, que no puedas obtener, que no puedas obtener.